En la TITEL de México, actualmente trabajamos con marcas como Plantronics, Diabra, Polycom, Inboxia, Newland, Cheetos y Plenum, para ofrecer soluciones más completas para los canales de distribución. Manejamos un stock importante para brindar una entrega inmediata. Adicional, contamos con 10 personas de ventas que están a tu disposición, distribuidas en las tres circunstancias que manejamos, que están en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Dentro de los beneficios que ofrecemos a nuestros canales y socios de negocio, que se trabajan hoy en día con la TITEL de México, es que pueden contar con este equipo de colaboradores para dar soporte, atención, acompañamiento con clientes, para dar el respaldo que se necesita con su propio cliente. Podemos programar demostraciones con equipos de las diferentes marcas que hoy en día estamos trabajando. Y bueno, los invitamos a trabajar a esta gran familia de la TITEL de México para ver crecer tu negocio. ¡Gracias!